¡Qué quilombo! Qué gana de romper las pelotas, ¿no? Pero qué quilombo armado. No, querido, yo no armé ningún quilombo. Me parece de terror, me parece de terror que un sindicato me quiera obligar a pedir disculpas públicas. Aquí estamos en la dictadura. Te tengo que pedir disculpas por la cosa que yo pienso. No, me parece una locura. Me parece una locura que cómo están discutiéndolo allá en la mesa, que si yo dije, que si yo pienso, que si yo me inmolé. Entonces, estuvo absolutamente claro lo que yo dije. Cuando yo hablé, que hablé de las putas, de las putas que elegían. No coincido con Débora, que nadie nace para ser puta. ¿Qué sabe Débora? ¿De quién nace? ¿Para qué? O sea, cada uno toma la elección. Escúchame, aparte yo el otro día no fui a debatir con ustedes. Yo fui a presentar mi película y a dar mis opiniones. No fui a tener ningún tipo de debate, igual que ahora. Si quieren ustedes ir, debatan. Yo no voy a ir a debatir con ustedes. Pero Sofía, para un segundo, para Sofía. Arrancaste diciendo algo que coincido con vos. Nadie te puede exigir una disculpa porque suena a dictadura. Y que vos me digas, no voy a debatir. Y suena parecido, Sofía. No, pero es que lo que yo te estoy diciendo es que yo, el otro día que se me culpaba por no haber debatido y no haber sido una conversión, yo ahí fui, y vos lo sabés. Sí, claro, pero salió el tema. A presentar y a promocionar una peli. Empezó a salir un tema, y yo la verdad es que cuando veo que se empiezan a enroscar y a tener un debate sobre una opinión que yo doy, yo simplemente di mi opinión. No me parece que esté para nada malo la opinión que yo dije. Dije, por supuesto que dije, como lo que estabas diciendo hace un rato, dije, moza, como si podría haber dicho cualquier otra profesión. Lo que yo estaba diciendo es que me parece que si la prostitución fuera regulable y no estarían las condiciones en las que están las chicas, que son condiciones de marginalidad, no sería una profesión imposible de elegir. O sea, ¿por qué es tan grave que yo diga que me parece que está bueno o que no me parece que está tan mal ser puta? O sea, ¿qué tiene de malo que sea esa mi opinión? Si es simplemente la opinión que yo dije, parece como si mis opiniones valieran más de lo que valen. Bueno, indudablemente vale porque si obliga a un sindicato en medio de una crisis a darte a vos toda una carilla, indudablemente pega, Sofía, te gusta o no te gusta. Pero yo creo que lo hacen justamente porque están en una crisis, vamos. O sea, se tapan, se quieren tapar el sol con la mano. O sea, me parece, me pareció, no me dolió ni nada, pero me pareció fuerte realmente que salga ese comunicado. Me pareció totalmente discriminador hacia las putas. Cómo ponen, tipo, una moza necesita tener no sé qué, no sé cuánto, preparación. Y qué te pensás, que una puta, ¿no? O sea, me parece que los únicos que están discriminando acá son ellos. Jamás le pediría disculpas al sindicato de hoteleros y de mozos por algo que no me parece que esté mal. Me parece que los que le tienen que pedir disculpas a las chicas de Amar y a las prostitutas son ellas. Después, por otro lado, sí las prostitutas salieron a defender mi posición. Todo el colectivo Amar lo hizo, que no sé también quién ahí dijo que no lo hicieron. Porque coinciden conmigo, y yo no hablé con ellas para realizar mi personaje, porque no es mi modus operandi. Pero sí, por supuesto, hablé con miles para saber lo que piensan, cómo se sienten. Y particularmente con estas que sí hablan de que tienen esta elección sexual y que tienen esta elección laboral, que era... Porque mi personaje, justamente, es una prostituta que lo elige. Más allá de que tiene una vida durísima, porque si en algún momento se acercan a ver la película, lo van a ver. Tiene una vida durísima, la pasa mal. Pero la pasa mal no porque elige ser puta, la pasa mal por las condiciones en las que la obligan a ser puta. Entonces, no mezclemos todo. No mezclemos una elección que puede tener una mujer con lo de terror, cómo las tratan, y las pocas condiciones que tienen. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y yo simplemente quise dar mi opinión sobre que me parece que la prostitución, si fuera un trabajo mucho menos marginal del que es, si tuvieran los derechos que tienen que tener, no me parece un trabajo indigno y me parece que es una elección. Esto de dignificar, ¿viste? Las mozas son dignas y las putas no. ¿Quién puede levantar la vara y hablar de esa manera? No, la dignidad no tiene que ver con las profesiones, está claro. Tiene que ver con la ciencia, eso está clarísimo. Hay periodistas indignos, políticos indignos, y profesiones indignas, eso está claro. Me parece que lo que vamos a apuntar, y tal vez en ese momento como salió sin querer el tema, la verdad no era lo que íbamos a hablar, pero salió el tema de lo que vos hablas más que nada de las condiciones, no de la elección, de la condición de cómo se ejerce. Exactamente. A mí me parece que lo que hay que mejorar, y de lo que sí se tiene que tratar y sí se tiene que hablar, porque por supuesto, en las condiciones que están las putas, por supuesto que si una mujer tiene que elegir, puedes elegirlo porque no tenés obra social, no tenés jubilación, no tenés amparo del Estado, no tenés nada, pero me parece que la elección va más por ese lado, tal vez no elegirlo, que por el tema de la sacralización del cuerpo, pues viste que todo esto de que la concha es sagrada, y que si no se utiliza con amor, ¿cómo te van a pagar para...? Viste, es como muy machista la idea, ¿entendés? ¿Cómo te van a pagar para hacerme el amor? Si vos me tenés que querer o te tengo que gustar para hacer el amor conmigo. Es muy metrógrado y muy machista el pensamiento. Entonces me duele ver a mujeres que dicen que nadie nace para ser puta. ¿Cómo piensan que se sienten las putas que lo eligen? ¿Por qué creen que no lo eligen? Es una profesión más... Nadie disfruta penamente de su trabajo. ¿Vos creés que una moza, una ama de casa, una secretaria, disfruta todos los días de su trabajo? ¿Vos disfrutás todos los días de su trabajo? ¿No tenés días de mierda en tu trabajo? ¿Te pasan cosas horribles? Sí, obviamente. Todos nos pasan cosas así. Obvio, las putas tienen el extra de que aparte las marginan por su propia elección, porque nadie acepta, así como se demuestra debate ayudante de no aceptación por una palabra que dije, que enseguida se les caen las caretas a todos los progresistas, con una sola frase. Con una sola frase todos se les abre la boca, así se les caen las caretas a todos, ¿entendés? A todos los que pueden llegar a tener una idea progresista de determinada cosa, nada, a la lona. A todos se les caen las caretas. Bueno, pero hay dos o tres temas que a los progresistas les caen. Este que acaba de plantear, el tema de la legalización de la marihuana, se les cae y ni hablemos del aborto. El aborto. Hoy, Cristina, en una nota, volvió a mostrarse en contra del aborto. Sí, conservador. Y digamos que... No, bueno, sí, sí, no. A mí me parecen posiciones súper conservadoras y, por supuesto, todas opiniones que tienen que... Se van en contra de las mujeres. Eso es lo más triste, ¿no? Porque en el aborto, que sigue sucediendo, pues yo entiendo que tenemos una posición en contra del aborto, pero no cuando se matan chicas por hacerse abortos, que, por supuesto, son de clase baja, porque la clase media se lo hace con el quinecólogo amigo y paga una plata y nadie se entera. Entonces, todo... Igual que la prostitución, ¿entendés? Si vos me decís, bueno, nosotros no queremos que la prostitución exista, entonces no queremos que sea legal. La prostitución existe igual, ¿entendés? Entonces, la ilegalidad de las cosas son simplemente para marginar a las mujeres por las decisiones que toman. Y ahí es donde yo levanto la voz. Y ahí es donde yo prefiero ser puta antes que ser presidenta de la nación, si de eso se trata defender un derecho de la mujer y un derecho de una trabajadora. Nada más. O sea, y los que no toman así el discurso mío o lo que yo dije el otro día, es porque no lo quieren tomar así. Porque me parece que estuvo más que claro todo lo que yo dije en tu programa, que en ningún momento rebajé una moza, jamás lo haría. O sea, se me parece una ridiculia exponerte a pensar a ti que yo lo tenga que explicar. Pero bueno, lo explico igual, porque sí me interesa que, si no quedó clara mi opinión, la vuelvo a poner sobre la mesa. Y estaría bueno que en vez de debatir como siempre, que dice o no, Sofía Gala, debatamos realmente el tema en cuestión, que tanto molesta. Gracias.